Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos en nuestra clase abierta número 89, lo cual pues es para toda la facultad un motivo de orgullo, un motivo de alegría. Los invitamos a que nos sigan acompañando. La próxima semana, el martes, vamos a tener una conferencia inaugural de la nueva maestría en estudios clásicos de la facultad. Va a estar súper chévere, están todos muy invitados. Y hoy, antes de ir a esa conferencia la próxima semana, nos acompaña José Miguel Fonseca. José Miguel Fonseca se graduó de literatura con un pregrado de la Universidad Javeriana. Después lo tuvimos, tuvimos la fortuna de tenerlo como estudiante de nuestra maestría aquí en la Universidad de los Andes y se graduó este semestre, ¿cierto, José Miguel? Este semestre te graduaste. El semestre pasado, o sea, en marzo fue como la ceremonia virtual, o sea, como el título, sí. Ok. Y bueno, y nos va a hablar José Miguel de un tema que, digamos, que está muy relacionado justamente con su tesis de maestría. Entonces, José Miguel, muchas gracias por estar acá y estamos muy felices de tenerte. Muchas gracias, Camilo. Y muchas gracias a la Facultad de Artes y Humanidades, a todo el equipo, por la invitación y por toda la logística. Bueno, sí, como decía Camilo, esta conferencia, esta presentación, se trata básicamente de mi tesis de maestría, que es sobre dos novelas latinoamericanas, como lo dice el título, y pues tiene que ver con esas preocupaciones que yo he tenido desde el pregrada en relación con los fenómenos de la raza, en relación con otros fenómenos en la literatura latinoamericana del siglo XX. Entonces, bueno, pues voy a compartir mi presentación. Y listo. Y entonces, bueno. Bueno, entonces, bueno, mi presentación, como ya lo saben, tiene que ver con estas relaciones, que curiosamente ahí después de enviar ese título, quedé con la inquietud de que de pronto pudiera quedar ambivos, ir en relaciones de tipo erótico o algo así, pero pues de una vez aclaro que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una especie de formación que hay de unos, de unas niñas, hijas de terratenientes, con unos sujetos que han sido racializados por ser básicamente indígenas o afrodescendientes en unas haciendas o en unos espacios rurales particulares. Pues este trabajo yo lo realicé bajo la dirección de la profesora Carolina Alzate, que de hecho fue la persona que me presentó la obra de Teresa de la Parra y por eso pues yo estoy muy agradecido también con ella. Y, bueno, empezaré. Entonces, bueno, ¿por qué me parece que este tema es relevante? Pues en primera instancia considero que estos procesos de formación se relaciona con los procesos de formación de sujetos, niños, y en este caso niñas específicamente, a través de unas personas que no son de su familia, que además están en una condición inferior en la pirámide social, no solamente de la sociedad en general, sino de estas haciendas. Pero lo interesante es que ellas tienen más contacto con estas personas que con sus mismas familias, ¿no? Y eso, por eso, a mí me parece muy interesante. Ahora, en ese proceso hay unos procesos de relación, de otrificación de esos sujetos que han sido racializados, es decir, que han sido puestos en esta condición inferior por ser de raza indígena o raza negra, que igual también habría que cuestionar qué significa la raza, como una serie de entramados culturales que lo que hacen es legitimar un orden específico de dominación, ¿no? En esa medida también hay unas maternidades y unas paternidades que se cuestionan, porque estas niñas, por hacerles caso a estos sujetos, cuestionan a sus padres y a sus madres, ¿no? A sus padres y a sus madres biológicos, que son los dueños de estas haciendas. Y en esa medida también es importante que en estas dos novelas, que ya voy a decir cuáles son, hay unos procesos de transformación de esos regímenes de hacienda. Y en ese momento en el que se transforman esos regímenes y pasan de ser prácticamente feudales, aún a finales del siglo, mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, a ya entrar en la modernidad y a asumir unas prácticas de producción muy distintas, en las que ya finalmente las niñas salen y se separan de estos sujetos precisamente asociados a ese régimen. Entonces, en esa medida, bueno, la primera novela se llama Las Memorias de Mamá Blanca, es una novela de 1929 de Teresa de la Parra, una escritora venezolana, muy importante, que estuvo en relación con otras escritoras latinoamericanas como Gabriela Mistral, como Lidia Cabrera, también se conoció con muchas personalidades en Europa, y es muy interesante, y en esa medida aquí en esta diapositiva me interesaba mostrar dos partes de portadas de esta novela, porque en una vemos a Vicente Cochocho, que es el personaje, el peón de la hacienda, uno de los peones, al parecer el de más baja categoría, por ser indígena y afrodescendiente, Zambo, y tenemos también a la niña Blanca Nieves, es la protagonista de esta novela, esta novela se nos cuenta desde la perspectiva de una anciana que recuerda su temprana infancia cuando tenía cinco años, y esta hacienda está completamente idealizada como el espacio del paraíso original al que ella quiere acceder en ese momento ya de Senektud, en el que escribe estas memorias. Este espacio paraíso, con esa medida, es algo del que lo masculino, que sería la fuerza del progreso, de la modernización, y los deseos del padre, pues expulsan a las niñas, porque no solamente es la historia de Blanca Nieves, sino también la de sus otras cinco hermanas, todas mujeres, eso es muy importante. Balún Canán es la segunda novela, de hecho fue la novela que yo primero conocí, es la primera novela de Rosario Castellanos, una escritora mexicana muy importante, de hecho para muchos estudiosos estudiosos de la literatura mexicana, quizá la escritora mexicana del siglo XX, más relevante, más conocida, más difundida, y aún así todavía menos conocida que muchos de sus contemporáneos, hacía parte de la generación del 50, y precisamente en Balún Canán, que es una novela que ella construye basada en su infancia, empieza a contarnos la historia de la reforma agraria en Chiapas, desde la perspectiva de una niña, ¿sí? y la reforma agraria en Chiapas del gobierno de Lázaro Cárdenas, posterior a la Revolución Mexicana, precisamente nos muestra un montón de tensiones entre estos grupos indígenas y estos grupos de llamados ladinos o mestizos, que precisamente están en tensión, ¿no? Y están en una pugna que viene desde la colonia, viene desde la conquista misma, cuando estos territorios fueron invadidos por los colonizadores y ellos tuvieron que amoldarse a los modos de producción de ellos. Entonces, en esa medida, ahí se dan esos acuerdos y esos desacuerdos entre la nana y la niña, esta es la primera portada de Balún Canán, y es muy interesante, ahí la niña nos está mostrando que tiene siete años con los dedos, y la nana la está mirando de una manera un poco hostil, ¿no? Y eso tiene que ver con que, pues la niña quiere destacar cierto discurso, la nana a otro, pero su relación está en un vaivén entre estar juntas y estar irremediablemente separadas, ¿no? La particularidad de la experiencia de la niña es fundamental porque ella tiene un hermano que, bueno, al final de la novela muere, lo interesante es cómo ella nos muestra que su hermano, a pesar de ser menor que ella, es el que es privilegiado, ella como que es un cero a la izquierda y, o sea, ella no la tienen en consideración, al parecer, él sí tiene como más cercanía con su familia, a la niña la dejan siempre con la nana indígena, que además es su madre de leche y eso es algo muy importante que ahorita veremos. Bueno, la particularidad de esta propuesta en relación con lo que se ha dicho antes sobre Balón Canán y las memorias de Mamá Blanca es que quiero ir más allá de la perspectiva autobiográfica, ¿no? Yo quise con la tesis separarme un poco de, bueno, estas novelas están basadas en la vida de estas mujeres cuando eran niñas en estas haciendas, sí, claramente lo están, pero hay que decir otras cosas más allá de eso y me interesa más pensar cómo ellas se están imaginando a estas niñas como dispositivos literarios, no como ellas mismas, porque además ellas quitan trazas ahí, o sea, quitan cosas de lo que originalmente pasan en sus vidas, o sea, estas niñas no son Rosario y Teresa, son otras niñas, sí, que obviamente tienen de ellas pero no son ellas y eso es muy importante. Y pues en esa lectura comparada pues me parecía interesante contrastar lo que sucede en las memorias en el momento del siglo XIX a lo que sucede en Balón Canán en los años 30, ¿no? Obviamente eso me estoy refiriendo al momento en el que sucede en los hechos de la novela porque obviamente ya aclaré que las memorias fue publicada en 1929 Balón Canán en 1957. Bueno, ahí está, esta presentación tiene muchas diapositivas, iré muy rápido a través de ellas, es más como para ir mostrando como lo que voy diciendo en citas de las novelas, no me voy a centrar, no me voy a demorar mucho en las diapositivas. en primera instancia me parece importante pensar en el concepto de infancia que es fundamental para mí y es un concepto como más allá del exilio, más allá de una separación, que es lo que precisamente sucede en estas dos novelas, una separación no solamente de estos sujetos racializados, sino también de un mundo asociado con ellos que es el mundo de la hacienda, es el mundo rural del que ellas son separadas por el proceso de modernización que sucede en distintos momentos y en contextos distintos en México y en Venezuela. Ahora también me interesa pensar esto de la racialización, como esas diferencias raciales pues legitiman que estos sujetos no valgan nada, pero sin embargo son los que están ahí educando a los niños de los terratenientes, entonces eso es una paradoja muy interesante. Ahora, la infancia siempre se ha pensado la palabra de la infancia viene el que no habla, el niño se supone que no tiene voz, el niño pequeño, chiquito, que no ha aprendido a hablar, entonces cuando adquiere la voz como que se va separando de la infancia hasta que crece, se vuelve adulto y todo esto, pero Agamben nos propone pensar la infancia como algo más allá de eso, no es como algo que estamos abandonando para hablar, para ser cada vez más adultos y más grandes, más dentro de la sociedad, sino que es algo que está coexistiendo con el lenguaje mismo, o sea, la infancia no pensarla como opuesta al lenguaje sino como coexistente con él y en esa medida se hace interesante pensar estos discursos de cómo se tejen las historias de los niños y de las niñas y cómo se tejen lo que ellos pueden decir sobre una época tan convulsionada como fue lo posterior a la Revolución Mexicana o los mediados del siglo XIX en Venezuela que estuvo lleno de revoluciones que tenían que ver con lo económico, con lo político, con lo social. Entonces, en esa medida para mí mi perspectiva metodológica tiene mucho que ver con un antecedente fundamental para mí que es este libro de Ruth Román, de hecho, este es el ejemplar de la universidad que tengo ahorita mientras la cuarentena y es muy interesante lo que ella propone sobre cómo pensar la literatura del siglo XX de América Latina a través de las historias de los niños. Entonces, en ese sentido me interesa pensar eso como ella, esas imágenes de la infancia no como una esencia, no como que aquí sí está la voz del niño, no efectivamente todas estas son voces de adultos, pero se están pensando a los niños y cómo los niños pueden pensarse el mundo en esas situaciones tan convulsionadas, ¿no? Entonces, bueno, diferencias importantísimas entre las memorias y Baluncanani en primer sentido, como ya lo había dicho, las memorias son narradas por una anciana, no por una niña, ¿sí? Ahí no tenemos la ficción de que es la niña que está contando, no, es la anciana, sin embargo, la anciana recuerda qué era lo que sucedía con ella, obviamente a través de un montón de cosas no podemos tener, es que fue exactamente lo que sucedió, pero es lo que ella nos está contando lo que sucedió y además tenemos el filtro de que las memorias de mamá blanca dentro de ese dispositivo de ficción son supuestamente editadas por una albacea que recibe el manuscrito siendo ella niña cuando mamá blanca muere, ¿no? Entonces, eso es muy interesante de todo este artificio que crea Teresa de la parra alrededor de las memorias de esta anciana. En relación con Baluncanan sí tenemos que la primera y la tercera parte son narradas por una niña en un presente como que está sucediendo las cosas al mismo tiempo como lo comenta Solé Zapatero y en esa medida pues esa narradora a diferencia del narrador de la segunda parte de la novela nos está contando todo en presente como si estuviera sucediendo al mismo tiempo ¿sí? Ahí él lo asocia un poco también como con unos pensamientos indígena andino pues yo también diría no sé hasta qué punto tenga que ver con el pensamiento indígena completamente pero sí es como es importante notar que aquí estamos en un presente narrado por una niña mientras que en ese dispositivo de ficción obviamente en las memorias de mamá blanca estamos con una anciana que recuerda cuando era niña de cinco años Baluncanan es de una niña de siete que está hablando de lo que le está sucediendo ¿sí? que es este fenómeno de la transformación de la hacienda y todo eso bueno entonces con las memorias de mamá blanca Teresa de la Parra ella es Teresa de la Parra esta escritora que como ven ya ahí es escogí esta foto porque ella fue una escritora muy pues contestataria en muchísimos sentidos asociados con el género con muchas cosas con la sexualidad entonces me pareció muy interesante poner esta foto ahí que la evidencia y también era muy cercana a la naturaleza y eso es muy claro en sus dos novelas ahora bueno entonces esta niña primero evidencia que que está completamente que está completamente marcada por un nombre que no tiene nada que ver con ella porque ella es trigueña ella no es Blancanieves la de los cuentos europeos ella es una niña trigueña pero le pone su madre este nombre entonces esa incongruencia entre el nombre y ella es algo muy interesante de ahí ya marca como una cierta ironía como mi mamá me pone unos nombres que no cuelan nada conmigo entonces bueno y también el nombre de su hermana no concuerda entonces eso es bien interesante de esa misma manera también es como Blancanieves era esta niña ay esa niña era yo entonces ahí de hecho Doris Sommer comenta eso lo resalta mucho en el capítulo de ficciones fundacionales que dedican a las muertes de mamá blanca como ese dispositivo empezar la narración así diciendo Blancanieves era ella pero resulta que ella era yo y eso pues es muy particular porque pues ella no se siente identificada con Blancanieves la del cuento evidentemente entonces bueno tenemos esta jerarquía la niña se ubica en esta jerarquía como que todo el mundo ¿sí? está el papá y la mamá y todos los que están abajo están en función de ellas ellas tienen clarísimo que el mundo ese mundo gigante ideal de la hacienda está en función de ellas todos están para servirles ella de hecho en otro momento dice que ellas son como las princesas de ese mundo ideal que es Piedra Azul la hacienda cerca Caracas en las que ellas en la que ellas viven entonces eso ahí lo dice entonces eso es fundamental ¿no? entonces hasta las culebras están por allá hasta todos están en servicio de ellas y el papá y la mamá están arriba ¿no? entonces Vicente es importante la corporalidad acá porque Vicente es una persona muy pequeña muy bajita entonces es tan bajito que es casi de la misma estatura que ellas ¿no? entonces apenas les llevaría unos 4 o 5 de 2 a Aurora que es la niña menor que bueno en un momento más adelante la novela muere de una forma trágica entonces ella era la menor y es como de la misma estatura que ella o sea casi entonces es una cosa muy particular eso precisamente en esa medida él está como en ese mismo tamaño y ellos sienten de la misma manera ¿no? y pues ahí hace su asociación eso como ambas dimensiones la del cuerpo y la del alma lo acercaban a nosotras que éramos pequeñas de tamaño que siendo inocentes eso es muy importante lo de la inocencia es como esa inocencia como la inocencia del paraíso ¿sí? y esa onda la buscan en Vicente porque encuentran que es armónico con ellas ¿no? se identifican con él a pesar de que es el peón que ni siquiera tiene derecho a tener un rancho ¿no? Vicente entonces él tiene clarísimo que que a él lo segregan que él que no es que no se supone que él debería estar con las niñas pero aún así está con ellas ¿sí? y de hecho la que más prohíbe que esté con las niñas es la institutriz que es una institutriz mulata ¿no? y nos explica mamá blanca que es porque ella pues se sentía avergonzada de que ella tenía raza sangre negra en su en su en su en su familia entonces ella despreciaba todo lo que tuviera que ver con lo afro y en eso pues despreciaba a Vicente consideraba que él las iba a ensuciar en sentido físico y en sentido también como educativo ¿no? que lo que les iba a enseñar los iba a dañar toda esta educación que tenía que ver con que ella les estaba enseñando inglés les estaba enseñando supuestamente a ser unas señoritas que ellas en ese momento no querían ser ellas querían ir a divertirse y meterse por allá en la sequía donde estaba Vicente siempre ¿no? y Vicente es comparado con un vegetal ¿no? y vegetal como algo pasivo como algo que se deja que es puro que se deja eh tocar que se deja lastimar y sigue dando sus frutos y sus flores ¿no? eso es muy importante hundido en la sequía o adherido a las lajas sairiéranlo o no si lo lastimaban no le importaba supuestamente según mamá blanca seguía como buen vegetal dando impasible sus frutas y flores entonces aquí tenemos como una visión de Vicente como personaje un poco pasivo sin embargo no es del todo así entonces también ellas están fascinadas con cómo habla Vicente están fascinadas con él de hecho para para mamá blanca el español de Vicente es el español del siglo de oro español o sea él lo compara nada más y nada menos que con el siglo de oro español ¿no? y dice que es esa lengua arcaica maravillosa preciosa exquisita tan llena de un montón de cosas que ya no se ven por ahí que por eso son tan impresionantes ¿no? entonces a ella eso le encanta le fascina y está en contra de la palabra escrita él dice que esa palabra oral que retoma todos esos arcaísmos es la que a ella le interesa no la palabra escrita que la palabra escrita es un cadáver y en esa medida para ella su proyecto de escritura no se compara con las conversaciones que podían tener con Vicente o con otros personajes no se compara para ella es esa fascinación con la oralidad algo fundamental ahora en ese sentido pues las jerarquías como ya dije estaban muy marcadas en la hacienda sin embargo es clarísimo que el papá fue un niño como ellas en la hacienda ¿sí? y entonces es muy interesante que al señor este Juan Manuel el papá de las niñas le dice Vicente niño Juan Manuel ¿sí? y entonces es como si ellas fueran las infantas de Castilla y Aragón de este mundo ideal de Piedra Azul ¿no? y entonces también las compara como con las niñitas entonces dice como algo que supuestamente podría figurar en estas coplas a la muerte de su padre Jorge Manrique como las seis niñitas de la casa grande ¿no? otra vez comparando con la literatura española esta vez anterior al siglo de oro entonces eso es muy interesante y es interesante que les dice las tutea pero les dice señor señor no señoritas les dice señor les dice sí señor les dice entonces eso es muy interesante ¿no? porque por más de y es muy interesante que ellas no tienen un hermano ellas entonces pues son las que van a heredar supuestamente la hacienda pues si es que la fueran a heredar porque ya sabemos que la hacienda la venden al final y salen de allí entonces y entonces ahí ya ella en su recuerdo Vicente finalmente muere después de que ellas salieron de la hacienda y ella lo recuerda con una nostalgia muy tenaz ¿no? y dice no él es él es digno de las bienaventuranzas de Jesucristo ¿no? él dice que Jesucristo lo tenía en sus escrituras si no lo dice de una forma así casi que parece como como sacrilegado como muy mística muy interesante como dicen muchas miradas como aquella última tuya ¿sí? la última vez que las vio a ellas que fue un momento en el que el padre le dijo no aguanto más Vicente que usted se la pasa yéndose por allá a hacer revoluciones porque Vicente parece muy pasivo pero Vicente era un revolucionario se iba y hasta le decía al señor Juan Manuel señor Juan Manuel tenga cuidado porque es que van a venir los revolucionarios guarde el ganado y yo me voy por allá pero es que yo después voy a venir y una de esas veces ya le dice ay no sabe qué ya me cansé de usted y entonces ya él se despide de las niñas y ya no lo vuelven a ver nunca porque cuando ellas regresan a la hacienda después de que se han ido resulta que Vicente ya se murió que por allá se murió que nadie lo enterró que nadie se acordó de él entonces ella precisamente por eso está súper entusiasmada con que la memoria de Vicente no quede en el olvido porque Vicente nadie lo enterró nadie se acordó de él sí ahí dice por eso le dictó ese testamento supuestamente Jesús en ese momento por allá bíblico lo tuvo en cuenta él o sea esa asociación es muy particular que escribió ese nombre de Vicente porque fue manso porque fue limpio de corazón como que Vicente está asociado a las virtudes cristianas y eso es muy interesante él lo asocia con las virtudes cristianas la asocia Manuel Blanca asocia a Vicente con esas virtudes cristianas y el nombre de Cochocho es muy interesante porque no sé qué le sugiera a ustedes Cochocho pero Cochocho quiere decir un piojo es como el piojo como el que no vale nada de hecho su nombre real su apellido real es Aguilar y cuando él le dice Aguilar para las niñas es como una grosería porque él es el Cochocho y no es como por un insulto sino porque todo él lo dice así entonces eso es muy interesante el que no vale nada entonces es redimido desde esta perspectiva muy cristiana pero también pues muy particular de la cristiandad ahora paso a Baluncanan Baluncanan bueno este es Rosario Castellano esta gran escritora mexicana que fue diplomática que murió trágicamente en un accidente muy extraño en 1974 ah bueno Teresa también la había muerto prematuramente de tuberculosis bueno no de tuberculosis sino de una enfermedad que se le complicó tenaz murió en 1936 en España y Rosario Castellano muere en 1974 en Israel siendo la embajadora de México allá y es fue una intelectual muy importante en México ahí tenemos esta imagen de ella y pues Baluncanan es su primera novela ella antes de escribir esta novela había sido poeta y en ese momento era como la poeta que quiso probar como hacer una novela y que pues ella cuenta y los otros suscriptores cuentan que ella la escribió motivada por sus amigos de Chiapas y por sus amigos de la Universidad Nacional Autónoma de México para escribir sobre su infancia su vivencia sobre su infancia pero entonces ahí tiene que ver con una reconciliación que ella tiene con el mundo indígena que ella como que por mucho tiempo tuvo olvidado mientras vivió en México ella nació en Ciudad de México creció en Chiapas después volvió a Ciudad de México a estudiar además pues porque así como lo que sucede en esta novela ella se ve forzada a volver a Ciudad de México en todo caso porque por la reforma agraria y todo lo que pasa se ven expulsados su familia se ha expulsado de la hacienda que tenía en Chiapas entonces bueno ya veremos cómo sucede esto aquí entonces lo primero que sucede en Baluncanan es un desencuentro muy interesante entre el mundo indígena y el mundo de de los mestizos ¿no? y es el mundo y es la confrontación con que los mestizos les quitaron la memoria a los indígenas en el proceso de la colonización no solo la colonización de América sino también la colonización de Chiapas ¿sí? porque la colonización de Chiapas no fue al mismo tiempo que la colonización de Ciudad de México o sea eso fue en un momento llegaron y se apoderaron de sus territorios de un momento a otro y ya y los esclavizaron literalmente entonces eso es eso para la nana es una dolencia la nana es la que empieza diciendo eso entonces nos desposeyeron nos arrebataron lo que vamos atesorado la palabra que es el arca de la memoria desde aquellos días arden y se consumen como un lecho en la hoguera sube el humo en el viento y se deshace quedan las cenizas sin rostro para que puedas venir tú y el que es menor que tú y les baste un soplo solamente un soplo ¿sí? solamente un soplo ¿para qué? para hacerlos a ellos cenizas para quitar toda su memoria ¿no? toda su memoria que se conservó de una manera específica en el Popol Vuh de hecho el Popol Vuh aparece como epígrafe y otros textos maya quichés en Balún Canal pero sin embargo se nota que la memoria sobre ellos está perdida está no sé ellos ni siquiera ellos mismos conocen bien su historia y esa historia la niña no la quiere escuchar la niña de siete años le dice a la nana yo no quiero escuchar ese cuento y entonces la nana le dice pues es que yo no estoy hablando contigo ¿acaso se habla con los granos de anís? ¿no? entonces este primer encuentro es como de un rechazo de la nana pero también de un contar esta historia que no ha querido ser visibilizada por los mestizos evidentemente y entonces después la niña nos dice no pero es que yo no soy un granos de anís resulta que yo soy una niña resulta que yo tengo también una posición particular que una descripción muy similar en cierto sentido a la que pasan las mujeres de mamá blanca entonces ella nos dice que tiene una posición particular de mirada del mundo ¿no? entonces nos dice puede ver hasta las rodillas del papá puede con la mamá puede ver el pelo pero entonces en el pelo se imagina todo lo que tiene arriba ¿no? entonces es muy interesante ¿no? ¿qué alcanza a ver la niña? ¿cuál es la perspectiva de la niña? y en la perspectiva de la niña también está el saber como un dato así de memoria que Cristóbal Colón descubrió en América ¿no? y ahí entonces esto contrasta mucho con la memoria que acaba de decir la nana ¿no? contrasta por un lado la historia oficial de el descubrimiento de América con pues la versión de la nana que es la versión que no ha sido visibilizada ahora entonces en este enfrentamiento entre los mestizos o ladinos y los indígenas hay también una pelea entre los indígenas mismos los que están a favor y los que están en contra de los patrones ladinos ¿no? los mestizos entonces ¿qué pasa? la nana por estar con los niños por estar con la familia en la casa grande ¿no? ella es una traitora y a ella la lastimaron la embrujaron y entonces tiene una herida ¿no? entonces la niña la reconoce y le dice ¿pero por qué te han herido? entonces pues porque has sido criada de tu casa la ley indígena dice que los que somos estamos de parte de los patrones pues somos unos desgraciados y pues merecemos lo peor y resulta que la niña después más adelante en esa misma página de la edición que yo tengo que es la de las obras completas de Fondo de Cultura de las obras de Rosario Castellano más adelante en esa misma página nos dice nosotros también le habremos hecho una herida a la nana a pesar de que ella es la que me ha calentado desde siempre desde que yo nací es muy interesante ¿no? entonces por un lado tenemos la nana es doblemente herida por los indígenas y posteriormente por los mestizos y después será un personaje que saldrá de una manera muy trágica de la vida de la nana entonces primero hay una separación de la niña y la nana cuando la familia que es una familia de terratenientes que tiene una propiedad llamada Chactajal en Chiapas muy cerca a la frontera con Guatemala y tienen una casa en Comitá de Domínguez ¿no? de esta población en Chiapas también entonces ellos salen de esa casa que es donde viven con la nana y se van a Chactajal pero esta nana es originaria de Chactajal y como los indígenas la desprecian creen que es una traidora entonces ella no quiere ir allá ella teme ir allá entonces ella ella no va con ellos y la niña es la primera vez que la niña a parecer se separa de esta nana y esta parte no sé si Liliana Ramírez está aquí su lectura sobre esta oración de la nana de Baluncana para mí fue muy reveladora así como también un poco un texto de Cristina Fiallega en un libro sobre Rosario Castellanos y en esa medida pues la nana lo que está haciendo aquí es precisamente construir otro modelo de ama otro modelo que no sea el modelo de la madre de la niña porque la madre de la niña trata mal a todos los indígenas porque es una señora muy arribista era muy pobre y ahora quiere creerse mejor que todo el mundo entonces detesta a los indígenas que son unos estúpidos porque no saben español entonces entonces aquí esta dice no esta niña tú por favor cuida a la señora este señor parece como ser el señor católico pero al mismo tiempo hay como un secretismo con lo indígena y según nos dice Cristina Fiallega entonces eso es interesante pero entonces hay un modelo entonces dice guárdala como que hasta aquí la he guardado a yo y te la entrego te la encomiendo para que todos los días como se lleva el cántaro al río para llenarlo lleve su corazón a la presencia de los beneficios que sus siervos ha recibido que les agradezca al menos les agradezca por favor después de que todo lo que los mestizos les han hecho ni siquiera les agradece nada de lo que los indígenas les han dado entonces al menos por favor que al menos sea agradecida que no les pegue que no les trate horrible y entonces dice al final la nana que eso es algo muy cómodo para mí le dicen no con esto que yo he rezado es como si yo otra vez te hubiera amamantado que es que ella la amamantó ella fue la madre de leche y en la hora de Rosario Castellanos queda clarísimo que en estas familias ladinas a pesar de que odian a los indígenas les dan a sus niños desde que son unos recién nacidos las madres de leche son las indígenas entonces eso es muy interesante entonces bueno después van a esta hacienda resulta que los indígenas se revelan queman el cañaveral ambas novelas también están muy cercanas porque ambas haciendas de ambas familias tanto en Baluncanal como en las memorias son haciendas de cañas de azúcar y en esta cañaveral de Baluncanal los indígenas deciden revelarse porque el patrón recibe unos dictámenes del gobierno que dice el gobierno Lázaro Cárdenas que dice usted les tiene que dar educación les manda a un señor que ni siquiera sabe español que es el sobrino de él que ni siquiera ha querido aceptar porque es hijo bastardo de su hermano entonces no tiene ningún derecho a nada no sabe nada de nada el muchacho se dedicaba a repartir periódicos y el momento para cumplir aparentemente con el mandato gubernamental lo pone allí pero realmente pues él no va a enseñarles nada y un día el señor se emborracha le pega a un niño y los indígenas dicen no ya no más nos vamos a soportar más entonces incendia el cañaveral y los ladinos los mestizos se tienen que ir como desplazados de su propia hacienda de la hacienda que ellos llevan teniendo por un montón de tiempo otro momento importante de esta novela es cuando la niña rescata un documento que paradójicamente debería ser el que legitima el dominio de estos territorios por la familia Arguello la familia mestiza pero lo que hace es contar la historia de los indígenas y cómo los indígenas han padecido cada dominio de estos Arguello y cómo en algún momento algunos trataron de ser menos crueles con ellos y otros no entonces esta al final resulta que claro estos indígenas se quieren vengar y resulta que pues parece quieren embrujar al niño no queda muy claro si el niño muere enfermo o si muere embrujado por los indígenas pero en todo caso la nana le advierte a la mamá y le dice este niño se va a morir y la mamá no quiere escuchar eso y le pega a la nana cuando le cuenta esto ella no quiere aceptar que el niño como así que el niño se va a morir el niño es todo para ella la niña no vale nada el niño por ser el futuro varón el único heredero de la familia es el que vale no puede ser que él se muera porque además ella también está en función de haber tenido estos niños y sobre todo al niño entonces pues que se le muera es como la desgracia total y entonces pues le dice como así el príncipe piensa que la está engañando le dice de una forma horrible lengua maldita como así porque lo decís vos lengua maldita es importante este registro del vos a los indios les dicen de vos y eso es importante la niña ya lo tiene interiorizado le dice a la niña a la nana de vos porque a los indios se les debe decir de vos porque no son iguales entonces de tú a los iguales y de usted a los que están por encima de la jerarquía entonces obviamente esta señora que detesta a los indios le dice de vos la trata muy mal y le está diciendo bueno los ancianos van a van a van a condenaron a Mario se lo están comiendo Mario es el hermano ¿no? el hermano de la niña y resulta que resulta que pues la mamá dice no como así y le pega con un peine y le pega y le pega y la echa de la casa finalmente deja a la niña sin nana y es muy interesante como la niña al final el último acercamiento que la niña tiene entonces dice selenciosamente me aproximé a la nana que continuaba en el suelo deshecha abandonada como una cosa sin valor ¿no? entonces ya ya la nana no tiene valor ya no está autorizada para ser la educadora de la niña ¿no? y hay una cita que aquí no incluí pero es muy interesante como la niña se ha la niña también se ha visto influenciada por los valores indígenas que le ha enseñado la nana entonces reconoce al viento como un elemento fundamental no como no como simplemente un fenómeno meteorológico o algo así sino como sino como un guardián ¿no? porque la nana le enseña que es uno de los guardianes del pueblo que es Comitán ¿no? porque Valum Comitán originalmente esa región indígena se llamaba Valum Canal que quiere decir en la lengua de los indígenas de allí nueve guardianes y uno de esos guardianes es el viento ¿no? y la niña prefiere pensar que el viento es este guardián y no que es el que está empujando las cometas en la competencia que gana su hermano ¿no? entonces eso es muy interesante porque está dándole prevalencia a la creencia indígena y no a la creencia aladina ni siquiera pensar el viento solo sirve para la cometa ¿no? como que en esta época que ahorita estaríamos elevando cometas ¿no? entonces la cometa es lo que le da también ahí ese poder al niño de ser el mejor ¿no? y la niña está pensando en otra cosa en ese momento ¿no? y lo recuerdo acá porque es importante ella para ella lo que le enseña su nana es fundamental a pesar de que obviamente su perspectiva es la de la familia es tanto la nana como la niña están como en un intersticio entre los indígenas y los ladinos ¿no? y aquí son forzadas a separarse ¿no? y es muy bonito esta cita es muy linda ella después de que ya no ve a la nana ella dice que ella se imagina en sus sueños a la nana y se imagina que están por allá y que están con el viento ¿no? entonces dice y también está con su hermano porque pues el hermano resulta que también fallece efectivamente entonces cuando cierro los ojos bueno aquí en ese momento el hermano todavía no ha muerto ¿no? pero más adelante va a morir cuando cierro los ojos en la noche se me representa el lugar donde mi nana y yo estaremos juntos la gran llanura de Nicalococo y su cielo concelado de papalotes ¿no? las cometas habrá algunos que vuelen a ras del suelo por falta de cordero otros que desde arriba se precipitarán con las varas quebradas y el papel hecho trizas pero el de Mario permanecerá en medio de los más altos de los más ligeros de los más hermosos como una estrella fija y resplandeciente ¿no? y entonces ahí permanece la nana permanece el niño ¿no? y es muy tenaz porque la niña tiene que verse con el duelo de separarse tanto de su hermano como de su nana ¿no? porque los dos pues como si la nana muriera y pues el niño efectivamente muere ¿no? y pues la niña se siente muy culpable de la muerte de su hermano porque suceden unas circunstancias muy particulares en las que se supone que la nana se va a ver se supone que la niña y él tienen miedo de hacer la primera comunión ¿no? entonces la madre para evitar que los indígenas condenen al niño ella sí cree en parte que es verdad entonces lo que hace es decir bueno los voy a los voy a educar en la educación católica ella ni siquiera se ha dedicado a eso no le importa siquiera nada lo que pasa con los niños mucho menos con la niña entonces dice ay bueno una amiga le dice pues que haga la primera comunión pues realmente son muy pequeños para hacer la primera comunión pero bueno entonces hacen la primera comunión ellos ni siquiera tienen noción de nada y esta señora les dice no lo que existe es infierno todo es una condenación entonces ellos se asustan escuchan una historia de que un niño que hizo la primera comunión y Dios lo mató porque un diablo le había dado como una maldición una historia indígena y que es bien interesante entonces la niña se asusta el niño también dicen que no van a hacer la primera comunión esconden la llave del oratorio entre las pertenencias de la nana que ya no está y precisamente por eso el niño muy asustado siente que se está condenando que se está condenando la niña al mismo tiempo se niega no da la llave ni nada entonces ella siente que su hermano murió por su culpa porque Dios lo condenó por haber escondido la llave del oratorio entonces eso eso es muy interesante también esa noción del catolicismo que se les enseñaba a estos niños según lo que se presenta acá como toda una condenación entonces resulta que ya después de que Mario ha muerto ella está volviendo al cementerio con Amalia que es la amiga esta de la mamá que le sugirió que hicieran la primera comunión los niños y resulta que se encuentra con una indígena y esta indígena ella cree está casi segura de que es una y entonces se desprende de Amalia y va a buscarla y resulta que la mujer la mira como como no como no le pone cuidado y ella queda como si será mi nana no será mi nana será que me puso cuidado será que no es y entonces dice algo que es muy interesante que Joshua Lund explora muy interesantemente en su texto sobre sobre raza en la literatura mexicana ¿no? en la literatura mexicana de Mestizio State y es muy interesante porque lo que pasa aquí es que la niña no va a poder reconocer a la nana dice nunca aunque yo la encuentre podré reconocer a mi nana hace tanto tiempo que nos separaron además todos los indios tienen la misma cara ¿no? y ahí ella pareciera caer en ese estereotipo de que todos los indios son iguales que es imposible reconocerlos que son unos mentirosos que son unos que siempre están tratando de traicionar a los ladinos ¿no? y pero Joshua Lund y una estudiante de que es Loebel de la Universidad de Pittsburgh ya que hizo una tesis de doctorado hace ya como 15 años ahí pues muestran otra perspectiva ¿no? como que no, no, no puede que no puede que la nana ahí es como que la nana ya le dio a la niña lo que le podía dar ya ya es complicado ¿no? es como más complejo que la niña ya se haya vuelto como ya simplemente crea que la nana es una mentirosa o no lo que pasa es que no la puede reconocer ¿no? y lo más terrible es que incluso de pronto si era la nana nunca lo vamos a poder saber entonces en esa medida bueno esto es tomado de mi tesis Cochocho y la nana son como un referente muy importante en la identidad de estas niñas mestizas ¿no? y entonces esta escritura como ya venía diciendo supone un duelo una manera de enfrentar esa pérdida de estos seres de los que ellos tuvieron que separarse jóvenes muy niñas para después pues vivir unas vidas adultas de las que en el caso de la niña de Baluncana no sabemos lo fácil sería decir es Rosario Castellanos pero pues claramente estamos en la ficción por más de que a Rosario Castellanos sí se le murió un hermano que también se llamaba Mario pero obviamente pues estamos en tema novela y el punto es tan como estos sujetos modelan a estas niñas y eso como eso que nos dice las relaciones entre diferentes grupos sociales en la literatura latinoamericana ¿no? entonces la niña también pierde a este hermano y tiene que asimilarlo y tiene que sentir esa culpa ¿no? y el momento de la pérdida ahí sí me desprendo de la lectura de Román que considera que la niña simplemente quiere ahora entonces ocupar el lugar del niño no, la niña no puede ocupar el lugar del niño porque es niño y en ese momento es impensable que la niña pueda ocupar ese mismo lugar ¿no? es como la desgracia ¿sí? precisamente por eso es la gran maldición para la familia Orguello de Balun Canal que el niño muera porque pues la niña no va a poder ocupar ese lugar simplemente se pierde es como que sí, ese linaje se acaba así y de hecho la nana lo dice así entonces ese momento de pérdida definitivo de separación con estos sujetos racializados entonces está definitivo cuando se separan cuando ya no puede reconocer a la nana en Balun Canal y mamá blanca al recordar la muerte del colchocho lo exalta en esta manera pero también está confrontándose consigo misma ¿no? porque dice bueno pero hasta qué punto yo sí seré digna aprendiz de esta persona que además decía que era como como su profesor de ciencias naturales y filosofías una persona pues que ni siquiera era letrada pero pues al parecer le enseñaba más a ella que su misma familia entonces eso es muy interesante eso es muy interesante entonces bueno quiero dejar como estas preguntas ahí para el final como bueno me parece a mí que queda ahí también la pregunta como qué une estos sujetos y como qué influencia sigue teniendo en estas niñas después de que se separan de ellos también los procesos de identificación ¿no? y me parece muy pertinente la teoría de Stuart Hall sobre identificación porque es como que en esa medida no es pensar la identidad como algo fijo sino como una serie de momentos de identificación que van cambiando ¿no? y en un momento las niñas pueden tener ese momento de identificación con estas figuras tutelares que definitivamente son la nana y Vicente Cochocho ¿no? entonces en estos lugares marginados que además las niñas también son marginadas por ser niñas por ser pues menores de edad y por ser de género femenino entonces pues son marginadas ¿no? entonces también como que en cierto momento en la instancia de la hacienda sobre todo en el caso de Baluncanal la niña y la nana están juntas porque a nadie nadie se importa por ellas en el caso de mamá blanca es distinto porque como todas son niñas pues todas tienen unos privilegios diferentes además al parecer la familia de mamá blanca tiene como mucho más dinero que el que en realidad tiene la familia de la niña de Baluncanal y pues viven en unas circunstancias diferentes ¿no? en realidad se revela que en realidad esta familia no es tan rica como parece en esa medida también habría que pensar Garls en la edición de Pittsburgh al inglés de las memorias de mamá blanca que se dictó a principios de los 90 dice que ella piensa que hay como un lugar femenino ¿no? pero no sé hay como un lugar femenino y en ese lugar femenino están ellas y está Cochocho y está la madre porque tiene un lugar como más pasivo como más asustado con lo natural pero creo que eso le quita carácter a gente a Cochocho y también esa noción de masculino y femenino o binaria no me parece como tan pertinente sin embargo creo que el estudio de Garls es muy revelador porque además nos está mostrando que no es la infancia de Teresa lo que se nos está mostrando por más de que haya todos los datos que concuerden en ciertas cosas porque nos están dando las fechas clarísimas como que esto está pasando en 1855 un momento en el que Teresa no habla así ¿no? y se nos está relacionando con los hechos históricos de ese momento que pues no corresponden con la vida de Teresa sino más bien con la de una una persona que fue muy importante en la vida de ella que le permitió a ella vivir en Europa sobre todo mientras estuvo con estas enfermedades que finalmente la mataron y pues en esa medida de todo esto es el reconocimiento es posible reconocer al otro eso es lo que está detrás de esto ¿no? es posible como ese entrar ¿será que sí es posible que la nana y la niña estén por siempre? porque después en esta imagen onírica después de que muestra lo de los papalotes la niña Baluncana nos dice que ella se imagina que llega el viento a ese lugar en Nicalococ y que están juntas para siempre ¿no? es como eso me parece muy interesante como que ese es el lugar ideal de esa niña para ese momento pero pues ¿cómo se resignifica eso después de que ya no es posible que él reconozca a su nana? entonces aquí hay algunas referencias no sé cómo estoy de tiempo porque aquí no puedo ver el reloj ¿estás bien José Miguel? sí entonces aquí están las referencias de pronto fui muy rápido con las citas pero me interesaba solamente como mostrar e ilustrar lo que iba diciendo no quería como demorarme ahí leyendo todo sino más bien como ir mostrando lo que pues lo que como el material con el que trabajé y pues la presentación después también se las puedo pasar también mi tesis está en el repositorio institucional de la universidad y pues aquí hay unas referencias muy importantes como decía destacó mucho la de Doris Sommer la de Ruth Román que es como súper fundamental como para pensar la infancia en la literatura latinoamericana del siglo XX de hecho ya me abrió la mirada a pensar también la novela la primera novela de Teresa como también una novela en relación con la infancia que es y fijé una novela muy contestataria y bueno todas estas referencias son fundamentales las recomiendo mucho también la referencia del libro de Joshua Lund y sí entonces no sé qué preguntas tengan creo que como digo no sé si alguna tenga que ver con estas preguntas que había propuesto aquí y también como sí como que creo que no son unas preguntas como para contestar definitivamente sino como para reflexionar entonces no sé no sé qué 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 comentarios tengan frente frente a lo que les acabo de presentar y José Miguel ya tenemos muchísimas gracias ya tenemos preguntas y yo creo que te las puedo ir leyendo si quieres te pregunta una pregunta que quedo con con la curiosidad dice dice Lina ¿por qué no es tan pertinente ver el binarismo según entendí en todo este contexto de la novela? no me queda muy claro ah ok porque no es tan pertinente ¿sí? sí pues lo que pasa es que estos personajes son muy complejos entonces ahí sí como 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 Lina sabe muy bien estas categorías binarias a veces a nosotros nos encasillan a un personaje entonces Cochocho es pasivo porque se deja hacer de todo y entonces es femenino o Cochocho es activo y entonces es masculino porque es revolucionario ¿sí? o entonces las niñas son femeninas porque son pasivas y creo que la novela trastoca todo eso porque además Teresa de la Parra con su vida trastocó todo eso de una manera obviamente muy discreta porque estábamos a principios del siglo XX pero pues su vida trastocó mucho los géneros textuales y también pues sexuales entonces eso es muy interesante como pensar más allá de esas categorías por eso pienso que la reflexión de Garrel así como la reflexión de Nelson Osorio que también tiene que ver en esas categorías de masculino femenino se trastoca cuando uno lee la novela de una manera como un poco más crítica sin embargo pues fue fundamental en ese momento de recepción de la novela en los años 80 y 90 bueno José Miguel muchas gracias no sé si hay más preguntas acá yo veo las preguntas del chat de los que están participando por Zoom pero también veo las preguntas que puedan surgir por Facebook entonces si quieren un poco para romper el hielo entonces nos llegan más preguntas yo le quería preguntar José Miguel por el concepto de inocencia yo quería que nos hablar un poquito más de ese concepto que parece tan importante en su análisis desde luego relacionado casi que de manera estereotípica con la infancia con lo femenino con lo indígena también con la propia América Latina con el territorio en cierto sentido no sé si quisiera digamos como explorar un poquito más y ampliar un poquito más esta conceptualización de lo inocente y la inocencia en estas obras pues yo considero que estas novelas precisamente nos están jugando un doble juego por ejemplo en primera instancia parece que nos están diciendo aquí tenemos el relato de lo inocente es el relato de las niñas pero nos está mostrando también que y que entonces en esa misma relación que aparentemente inocente en ese sentido como de como de adánica como ignorante pues del mundo del lenguaje y del mundo de la civilización entonces es como pura como intocada ¿no? pero resulta que Balun Canan desde un principio nos revela que no que no hay una inocencia tal que la niña todo el tiempo estaba viéndose marcada por un lugar completamente secundario en el mundo de la casa y pues ahí está restringida con la nana y al mismo tiempo es un momento de negociación perpetuo con la nana en esa medida ella no es inocente de lo que está sucediendo completamente y ahí también Rosario Castellano nos está cuestionando pues hasta qué punto la niña puede pensar otras cosas aparte de lo que supuestamente puede pensar una niña ¿no? es muy interesante que mucha gente dice y de hecho lo dijeron en los años 50 es que esta niña no podría decir lo que está diciendo ¿no? y es como bueno tal vez no podría decirlo pero esto no quiere decir que no pudiera pensar cosas respecto a lo que está viviendo ¿no? entonces y puede ser que en este lenguaje tan poético que Rosario Castellano le está dando no es el lenguaje de una niña supuestamente del todo sin embargo sí hay un cuestionamiento de hasta qué punto la niña es inocente ¿no? y eso de hecho es interesante porque la misma Rosario Castellano siempre cuestionó su propia novela por decir es que el espacio de la infancia es un espacio en el que no es como medio tonto ¿no? entonces es como ay no como así como se me ocurrió a mí hacer esto de hecho cuestiona al mismo Arguedas por hacer algo similar en los ríos profundos aunque pues el niño de Arguedas es más grande entonces pero igual hay esos tipos de declaraciones de Rosario Castellano son como poco creíbles respecto a lo que ella misma creía ¿no? yo creo que ella está considerando la 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 infancia como muy agente ¿no? como muy no nada pasiva ¿no? entonces creo que en Baluncanar hay un cuestionamiento muy profundo de la inocencia muy profundo también de la inocencia aparente de los indígenas ¿no? en esa medida ni la niña es inocente ni los indígenas lo son tampoco ¿no? y en esa medida entonces el mundo que se está creando allí no es un mundo de gente intocada sino es un mundo de gente que ha sido vejada ¿no? ¿sí? la niña ha sido lastimada los indígenas han sido demasiado lastimados ¿no? y es una negociación de como de como de duelo con tanto dolor ¿no? y en las memorias es interesante me pareció muy interesante hacer esa comparación con las memorias en la tesis porque en las memorias parece que todo es maravilloso parece un cuento de hadas todo pero en realidad no lo es ¿no? en realidad Cochocho vive en unas condiciones horribles y la niña misma está reflexionando sobre eso obviamente aquí tenemos el caso de que la anciana igual nos está mostrando la niña podía darse cuenta de esas cosas ¿no? la niña podía ver que Cochocho estaba en unas condiciones terribles ¿no? entonces se está cuestionando hasta qué punto la niña es inocente y qué quiere decir ser inocente más allá de cuestionarlo definitivamente y decir no es que la niña entonces es agente necesariamente como un adulto no la niña tiene un lugar particular y desde ese lugar particular se pueden revelar un montón de relaciones sociales que han sido de pronto dejadas de lado en otras perspectivas que es la perspectiva patriarcal ¿no? la perspectiva del hombre y siempre la perspectiva dominante ¿no? aquí tenemos una mirada distinta ¿no? muy distinta sería la historia si esto fuera contado por los terratenientes que eran los papás de estas niñas ¿no? sería como no estos indígenas son lo peor y ya fin y ni siquiera verían como la particularidad de la situación de las niñas ni de los indígenas ni del territorio como un territorio también vejado también lastimado por los procesos de modernización y por los mismos procesos de colonización José Miguel Elizabeth Montes tiene un comentario muy interesante yo creo que le podemos abrir el micrófono y a lo mejor Elizabeth no lo puede sí, la profesora Elizabeth Montes yo la invité hola José Miguel hola a todos ¿cómo están? sí soy y bueno me ha parecido muy interesante tu presentación sí he leído estas obras y me interesan mucho y yo quisiera preguntarte sobre el Bildungsroman ¿verdad? porque son novelas de aprendizaje ok claro las protagonistas son niñas generalmente para las mujeres es muy difícil crecer ¿verdad? y encajar en este modelo que se espera de ellas porque siempre hay una lucha entre las expectativas de las niñas y lo que la sociedad quiere de ellas entonces ¿cómo ves tú esta relación con estos maestros? ¿cómo negocian ellas? con estos maestros que son por un lado la nana la nana indígena y por el otro lado el 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 vigilante que es afrodescendiente ¿cómo ves esto en relación a este esta noción de identidad? ¿de qué significa ser mujer y construirse frente a esa realidad tan problemática? sí le agradezco la pregunta profesora Elizabeth sobre todo en relación con su trabajo me parece muy interesante y de hecho pues yo contestaría teniendo en cuenta varias cosas una que sí efectivamente para mí fue muy importante que fueran niñas ¿no? esto sería muy distinto lo que pasa en Arguedas y en otros escritores que también se acercan a la infancia en este momento es distinto no solamente por el contexto sino también por el género de los protagonistas entonces sí claramente es es muy particular ¿no? porque estas niñas después tienen un cuestionamiento sobre todo la mamá blanca Blanca Nieves la protagonista de las memorias tienen un cuestionamiento muy profundo con esa vida ¿no? está por un lado la educación que quiere su familia que es que ella sea una señorita que ella se comporte que ella sea como el modelo ¿no? y por otro lado está Cochocho que les está enseñando otras cosas ¿no? que les está enseñando un mundo un mundo al que ellas pareidóicamente ya no pueden estar después allí entonces la relación con Cochocho es una relación muy similar a la relación con el territorio mismo y es una relación de fractura porque es como querer estar allí de hecho ella tiene como un anhelo de querer estar allí pero al mismo tiempo como que está diciendo esa era una etapa como salvaje como adánica ¿no? como previa a lo que yo tenía que adquirir para ser una persona pero al mismo tiempo está como como detrás de todo esto y qué tal yo me hubiera quedado allá con él qué tal yo hubiera sido otra persona ¿no? no sería esta señora que tiene toda esta familia que además es muy importante que la familia de mamá blanca al parecer a ellos no les importa ella ella dice le dejo estas memorias a mi familia pero finalmente se las dejo a la editora porque a mi familia ni siquiera las debería diría esas cosas allá de mamá blanca entonces es súper interesante que ella está como en una relación de nostalgia con este pasado porque es como quién habría sido yo si yo habría seguido estando allá y en esa medida yo habría sido otra persona que de hecho es algo que está muy detrás de toda la obra de Teresa de la Parra de toda la obra novelística y es qué sería yo si yo no hubiera seguido los modelos de lo que se espera de las mujeres de mi clase social ¿no? entonces esto es muy interesante el análisis que hace Ruth Román sobre Ifigenia porque ella dice Ifigenia dice que se está sacrificando pero puede ser que no del todo y ahí esa tensión es interesante porque en ese sacrificio aparente de Ifigenia en la novela la primera novela de Teresa de la Parra está el hecho de casarse de ser lo que se espera pero al final la presencia de Gregoria es muy importante a pesar de que ella lo quiera negar y en este caso la presencia de Vicente es súper importante entonces en esa medida esas figuras tutelares son completamente importantes porque son las que les permiten a estas niñas cuestionarse la forma de ser niñas y ser mujeres que ha construido la sociedad mestiza latinoamericana en esos momentos para ellas y entonces la niña se espera que esté callada frente a lo que hace su hermano que no diga nada que que se comporte que respete la figura de Cristo a pesar de que ni siquiera se le ha enseñado quién es Cristo y no que se asuste terriblemente porque lo ve sangrando como ve y vio sangrando un indígena entonces con la nana ella se siente más auténtica porque además la nana sí la valora como un aprendiz la mamá no la valora sí la mamá la mamá la subestima completamente porque es va a ser mujer y entonces eso es eso es muy interesante porque también es como que si no estuvieran esas figuras sería como que no las educa nadie en ese momento porque como que están allá en el en el en el cuarto de atrás porque no son el hombre sí y todavía tampoco van a ser la madre dadora ni la esposa ideal entonces no importa y por eso me parecen muy interesantes estas narrativas porque es como que dice la niña que está por allá dejada de lado que no importa con quién están y qué es lo que está haciendo qué es lo que nos puede decir eso 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 por eso en ese sentido está la cuestión de si es Bildus Román o no Dori Sommer dice yo no creo que Balun Canan sea Bildus Román pero no nos explica por qué piensa eso la única comparación que hace Balun Canan con las memorias es al final del capítulo en ficciones fundacionales y dice yo no creo que Balun Canan sea Bildus Román pero no nos explica por qué y más allá del concepto de Bildus Román que es muy pertinente me interesa así ver cómo por qué estas niñas qué están pensando y no porque sea la voz de las niñas sino porque es la voz de las mujeres que se están cuestionando su infancia y eso es interesante no porque sea el reflejo explícito de lo que sucedió sino porque también podría ser lo que podría haber sucedido entonces eso eso es interesante sí tal vez lo que podrías ver sería en términos de el lenguaje ¿verdad? porque a ver esta niña se comunica con su nana en cachiquel ¿verdad? y ella construye ese mundo ese mundo posible realmente haciendo esta transición en un entre entre el mundo en que ella vive que hablan en castellano y el el mundo en cachiquel entonces ella ella logra hacer esa transición y ese lenguaje le permite nombrarse a sí misma ¿verdad? porque ella no existe no existe en la ley del padre ¿verdad? no existe en ese lenguaje simbólico ella construye un lenguaje a través de esta conexión como lo hace Blanca Nieves ¿verdad? en la conexión con Cochocho construye un lenguaje para hablar de sí misma para autonombrarse entonces ahí viene el proceso de identificarse ¿verdad? de no autonombrarse entonces por ese lado puedes meterte para ver esa posibilidad ¿verdad? porque sí hay mucho debate sobre eso y bueno y tú mencionas a Stuart Hall ¿verdad? Stuart Hall habla de procesos de identificación y desidentificación esos procesos son los que siguen estas niñas porque están haciendo esto con su familia están haciendo esto con la comunidad que los rodea ¿verdad? que son las clases marginales entonces ellos y ellas construyen a través del lenguaje que encuentran ¿verdad? que encuentran en los otros en esas minorías ¿verdad? de esas sociedades tan tan estratificadas bueno pues una idea pero muy bien me parece de verdad sí o sea lo que está detrás de eso también es eso ¿no? es como es el lenguaje ¿no? y de ahí también está la fascinación de Blancañez con el lenguaje de Cochocho ¿no? porque por un lado ella sí tiene una buena relación con su madre pero es es una relación que está con las historias del siglo XIX ¿no? y el siglo XVIII europeo ¿no? y de cómo ella manipula esas historias para que su madre se las cuente de cierta manera pero ella admira mucho ese hablar tan popular de Cochocho ¿no? y es como que esa sí es la lengua de la vida la lengua viva ¿no? y no es la lengua muerta de otra cosa que para ella no es tan relevante entonces y ahí ella encuentra su identidad ¿no? y como que añora ese mundo la anciana mamá Blanca añora ese mundo porque bueno ya le tocó encasillarse en ser mujer y ser madre y ser esposa y todo eso sí y ella se construye ¿no? en su narrativa ¿verdad? cuando está en el proceso de escribir es que se construye ella ¿no? y eso aparece en muchas novelas de escritoras ese mismo proceso sí que es muy diferente a lo que sucede en un romance típico ¿no? en que hay una serie de aventuras que el héroe pasa para llegar a a a integrarse a una sociedad pero estas niñas tienen un proceso mucho más complejo bueno bueno pero no quiero monopolizar el el evento ¿verdad? yo aquí me callo y que hablen los otros que tienen muchas preguntas ahí también bueno está muy interesante el diálogo pero sí efectivamente por ejemplo también la profesora Montilla Claudia Montilla nos pregunta hola muchas gracias muy entrañable recordar estas novelas quería preguntar cuál fue su hipótesis en esta tesis ¿cómo yo interpretó estas obras más allá de la trama y los riesgos similares a la biografía de las autoras? José Miguel ¿me escuchó? sí no escuché bien una interferencia qué pena podría repetirlo claro claro que pregunta la profesora Montilla la profesora Claudia Montilla hola muchas gracias muy entrañable recordar estas novelas quería preguntar cuál fue su hipótesis en esta tesis ¿cómo yo interpretó estas obras más allá de la trama y los rasgos similares a la biografía de las autoras? ok bueno muchas gracias a la profesora Montilla también por la pregunta y me parece como muy interesante pensar bueno más allá de esos rasgos biográficos me interesó fue pensar cómo se está pensando la infancia ¿no? cómo se piensa que es la infancia en Mamá Blanca y cómo se piensa que es la infancia en Baluncanan porque algo que también no he dicho tan explícitamente es que Baluncanan es mucho más hostil ¿no? todo es mucho más violento todo es mucho más oscuro mientras que en Mamá Blanca todo parece como blanco como prístino como ideal ¿no? y lo paradójico es que son dos escenorios muy similares en ciertas cosas entonces a mí me interesaba pensar cómo estas dos autoras piensan esas infancias de manera tan distinta no solamente porque sus infancias pudieron haber sido distintas sino también porque hay unas condiciones materiales y unas condiciones también pues epistemológicas que hacen que las infancias se piensen de maneras distintas y se vivan de maneras distintas ¿no? incluso en casos en que han sido han sido como atravesadas por unas circunstancias aparentemente similares y pues a mí me pareció como los dos lados como el lado más prístino más ideal de la infancia en la hacienda y el otro lado como más oscuro en el que se revelan mucho más las fracturas que hay entre los indígenas y los patrones mestizos y esa fue como mi clave para ir más allá de es que es la infancia de Teresa es que es la infancia de Rosario que yo lo enfatizo mucho porque muchas personas siempre lo siguen repitiendo y lo siguen repitiendo y me parece que está bien pero ya a veces es como bueno sí pero más allá de que es la infancia de ellas hay algo que se está movilizando allí y también es como pues sí pero no es que sea tal cual la infancia de ellas porque hay unos datos allí que nos están diciendo que se están tocando otros asuntos entonces eso eso me parece muy interesante gracias José Miguel eso quiere decir que las determinantes del análisis a través de la raza y los problemas de digamos de revisión de un cierto indigenismo son centrales para interpretar estas novelas digamos ¿no? ¿será por ahí? Sí tiene que ver mucho con eso yo no quise como que el concepto de raza fuera como central sino más como el de racialización ¿no? como el poner a estos sujetos en esa categoría ¿no? sin embargo y claro pues también está el cuestionamiento de Rosario Castellanos decir ¿es novela indigenista? ¿no es novela indigenista? ¿no? porque pues si bien la obra de Rosario Castellanos estuvo muy centrada en los indígenas a ella jamás le toca categorizar sus novelas en esa perspectiva entonces siempre estaba la discusión sobre si el indigenismo al estilo argediano aplica como para pensar la obra de Rosario Castellanos o no porque además el acercamiento que ella tuvo con los indígenas fue diferente entonces eso es bien interesante porque además también está el asunto de la lengua o sea Rosario Castellanos no tenía el mismo conocimiento de la lengua indígena que tenía Arguedas en su contexto entonces ahí también hay una cosa diferente bien muchas gracias no usted muchas gracias por la pregunta bueno Geraldine hablando del concepto de inocencia nos dice creo que no tanto se trata de inocencia sino de costumbres la niña miraba que era normal que este personaje estuviera viviendo en precariedad no sé si quiera comentar algo respecto a eso sí es interesante porque es curioso esta cita tampoco la traje por el tiempo pero hay un momento en el que la niña le dice las niñas le dicen a Cochocho oiga pero como así que usted vive en unas condiciones que ni siquiera los otros sirvientes viven y él les dice no es que es normal porque es que yo soy negro no es que yo soy negro y además tengo raza indígena entonces pues no es que otra cosa voy a merecer yo entonces y entonces ahí es como o sea parece que se está normalizando eso pero al mismo tiempo cuando se exalta a Cochocho se está cuestionando que Cochocho tenga ese lugar y eso a mí me parece fundamental yo siento que aparece aparentemente se normaliza pero no del todo como que ahí hay que también hacer una lectura como de no creer del todo lo que está diciendo Cochocho o sea puede que Cochocho no se crea tanto que es normal porque él también es revolucional si tenemos ahí como también la conciencia de que uno es el Cochocho que ve la niña y otro es el Cochocho que la niña incluso a veces nos quiere ocultar la anciana nos quiere ocultar pero que no puede ocultar del todo entonces eso es interesante sí bueno tenemos ahora una pregunta por Facebook de Guillermo Pupo que nos dice partiendo desde el punto de vista racial Mestizo State nos habla desde la frontera como explica claramente Gloria Anzalúa ahora me gustaría saber qué piensas sobre la construcción de Whiteness Tony Morrison nos dice que la literatura americana construye Whiteness por medio de Becoming ahora en bien en las obras que trabajaste me gustaría saber qué significa ser blanco y cómo se construye su identidad a partir de la presión del otro ok eso es bien importante agradezco el comentario también y él tiene que ver ahí desde el principio de Baluncanal y de las memorias queda claro que el mestizo es el que domina el mestizo es el dueño el poseedor pero claro no cualquier mestizo el mestizo hombre que tiene dinero porque también es evidente sobre todo en Baluncanal que hay mestizos que no tienen dinero o que y que por ser más tener más racita indígena ahí entonces eso está como tenaz ellos son más pobres entonces en esa medida la construcción de la ahí no sería el Whiteness porque el Whiteness acá claro la construcción del White en el mundo norteamericano tiene que ver con que el White aparentemente no está mezclado con nadie o es una mezcla de unas razas que vienen o unas culturas que vienen de otra parte acá el mestizo el mestizo se acepta que tiene raza indígena pero la desprecia de hecho también es importante que el patrón mestizo todo el tiempo se acuesta incluso parece que abusa a algunas mujeres indígenas y es como lo normal o sea es como lo normal y es el patriarca entonces la figura del mestizo está muy asociada en ambas novelas con la figura del patriarca como el patriarca terrateniente poseedor de esos territorios ¿no? pero también esta noción de lo mestizo se empieza a fracturar porque Rosario Castellanos y Teresa de la Parra están cuestionando bueno pero es que también hay unas mestizas que somos nosotras ¿no? que no somos el patriarca sino que somos otra cosa y entonces ahí está y cuál es el lugar de nosotras que además hemos sido educadas por indígenas ¿no? entonces eso es como un lugar ahí en el intersticio ¿no? entonces se cuestiona también la construcción misma de los mestizos porque aparentemente los mestizos desprecian lo indígena y lo hacen efectivamente pero están atravesados por ser dependientes de lo que los indígenas también hagan ¿no? por sus movimientos frente a lo que hacen en la economía de la hacienda y en esa medida no son tan independientes de ellos y también ellos si es una interrelación muy compleja en esa medida los mestizos se alcanza a revelar que no pueden ser tan aparte de los de los otros como el concepto de white a veces se hace en este racismo tan exacerbado que existe en Estados Unidos incluso en México ¿no? claro pero como estamos en este territorio de Chiapas incluso los mestizos no son el mestizo blanquísimo estilo Thalía no entonces ellos se construyen también en una aceptar que tienen raza indígena pero completamente despreciarla y decir lo que estamos haciendo aquí es ser unos productores ser unos productores de pues de de comida de lo que necesita el país ¿no? y así mismo también pasa en Mamá Blanca la diferencia es que estos estos sí son mucho más aristocráticos ¿no? la familia es conocida al presidente de Venezuela ¿no? entonces como sí o sea sí tienen y son educados en la literatura francesa ¿no? y entonces Pablo y Virginia y todo esto es como fundamental en la educación de estos niños ¿no? entonces ahí también hay unos matices que cambian la educación ¿no? o sea el nivel de en el que entra la nana es mucho más profundo que el nivel en el que alcanza a entrar Cochocho porque las niñas de Piedra Azul son mucho más cuidadas y en esa medida la figura del mestizo en Mamá Blanca es mucho más blanca es mucho más el mestizo más ideal ¿no? más de clase alta más más ideal europeo ¿sí? en Baluncana no está el ideal europeo está más es claro está detrás del proceso de colonización evidentemente pero pero está más es una construcción del que domina del que está aquí mandando en esta también en esta periferia en México mismo ¿no? entonces eso es como lo que yo podría apuntar en este momento respecto Bueno pues muchísimas gracias está súper interesante la charla como casi siempre las charlas terminan siendo pues muy interesantes no sé si haya una pregunta final si no les tenemos una invitación doble la programación de las clases abiertas que ustedes encuentran ahí les recuerdo que vamos por nuestra por nuestra charla número 89 hoy y nuestras charlas van a continuar el martes 18 y les recuerdo también que este próximo martes tenemos nuestra charla inaugurar de la maestría en estudios clásicos tiene como título encuentros latinoamericanos con antigüedad triunfo latina teoría desafíos oportunidades va a estar dada a cargo de Rosa Andújar ella es muy digamos muy reconocida en este campo es la directora del programa de estudios liberales del King's College y están pues todos muy bienvenidos va a ser aquí mismo a las 4 de la tarde y bueno y vamos a seguir con la programación el miércoles 19 el jueves 20 el jueves 21 como lo hemos venido haciendo a esta hora y bueno le están preguntando también ahí José Miguel dónde puede conseguir su tesis yo creo que su tesis ya está en el repositorio de la universidad cierto yo ya la encontré se puede acceder por la página de la biblioteca y creo que por la página del repositorio también ya está digitalizada sí bueno muy bien pues muchísimas gracias a todos espero que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos sí no importa que no sea la universidad Geraldine está preguntando que si la puede consultar sí se puede acceder se puede acceder de manera libre yo la encontré sin haber dado todas mis credenciales de la universidad y ahí se encontraba bueno y de nuevo muchísimas gracias y buen fin de semana y nos vemos el lunes entonces en nuestras clases abiertas hasta luego buena tarde no muchísimas gracias a Camilo y a todo el equipo de la facultad y a los asistentes a la profesora Elizabeth y a la profesora Claudia por sus preguntas y sus aportes tan valiosos muchísimas gracias